Hola chavos, bienvenidos a un nuevo video de Inspector Geek En el cual el día de hoy trataremos una cosa que ya me han preguntado bastante Ya me han preguntado, perdón, bastante en los últimos videos que he hecho Tanto de gameplays como de esta nueva serie que estoy iniciando La cual trata de enseñarles un poco las bases de los juegos de pelea Y la pregunta es, ¿vale la pena comprar arcade sticks? ¿O es necesario comprar arcade sticks para lo que son los juegos de pelea? La respuesta es complicada Es la verdad muy variable y creo que todo recae en una sola cosa Y más bien esta es la respuesta indicada ¿Con cuál control has estado jugando toda tu vida? La verdad si llevas toda la vida jugando con un control normal Es mucho mejor si puedes acostumbrarte al control normal Si llevas toda la vida jugando juegos de pelea con un arcade stick Pues la verdad es que no puedes, no puedes desligarte de él Es por eso que yo tengo uno la verdad, bueno, el cual si lo pueden ver Aquí está y creo que ya lo han visto varias veces Es un arcade de Street Fighter vs Taken Es Madcats que son de muy buena calidad Digo la verdad me lo encontré a un precio bastante barato Porque usualmente valen como 4 mil pesos estos artículos Pero a mí en peculiar me costó mil quinientos Porque me lo pasó a un chavo Que la verdad parece le gustaba mucho Y lo cual le agradezco bastante Pero bueno, los arcade sticks ¿Son necesarios para los juegos de pelea? La verdad no El punto es que todas las personas que nos queríamos jugando arcades Es la configuración de botones más sencilla que conocíamos Y la configuración se podría decir, pues hasta natural El cual era poner botones regados en toda una plasta Lo cual era un arcade Y una palanca para controlar las direcciones Hasta de cierta manera es la manera más sencilla de concebir un control Después hubo toda esta, digamos, innovación en los controles Lo cual fue hacerlos a la mano, adaptables Es hacer, que fueran, no recuerdo cuál es la palabra Para, hermético, no Es, perdón, no recuerdo cuál es la palabra Para que sea, para uso correcto de la mano Para que no te canse la mano Para que sea cómodo Que lo sostengas durante mucho tiempo Y que te quede, digamos, de rápido acceso A lo que son los dedos, ¿no? O sea, casiamente como así vas a tener la mano Pues tienes que presionar botones Así como lo estás viendo, ¿no? O sea, con esta configuración Entonces, ¿cuál es mejor uno sobre otro? Es con el que de costumbres La verdad, muchos de los que jugamos arcade No podemos desligar o desvincular los dos de pelea con esto Porque ya tenemos demasiadas cosas aprendidas Con este tipo de controles Pero si yo pudiera, si de mí fuera La verdad me encantaría poder jugar con estos controles Porque hay cosas más sencillas de hacer con ese control Y de hecho aquí tengo abierta la sesión de juego de Street Fighter Nada más para que vean un poquito De qué se puede hacer bien con cada control Bueno, vamos a ponerlo Nada más, permítame Vamos a ponerlo aquí para que puedan ver Y bueno, en cuanto a las ventajas que da un control Lo que es un arcade stick en general Es la fácil accesibilidad a los botones Eso yo creo que es lo principal que tiene de ventaja un arcade stick No es tanto la palanca De hecho la palanca tiene sus pros y sus contras Porque por ejemplo una de las contras muy grandes de la palanca Son los movimientos hacia adelante o hacia atrás Tengo que hacer demasiado movimiento con la mano completa Para hacer que mi personaje se vaya hacia atrás o para adelante Y con un stick normal la verdad es muy sencillo Es un movimiento así de rápido El cual la verdad a mí me encanta Cuando puedo jugar con este control para hacer esos movimientos Y aquí viene otra cosa También depende del juego Si te acostumbras o no Porque por ejemplo un juego como Street Fighter Es más sencillo que tenga Por decirlo así un arcade Porque depende muchísimo de los botones Lo que es Street Fighter Pero hay otros juegos que son Digamos Mortal Kombat Por ejemplo Smash Que no dependen tanto del control Sino más de la palanca por ejemplo Y los botones son cosas muy sencillas de alcanzar Obviamente porque nacieron en la consola Y la consola tenía solo esa configuración de botones Y los arcades Es otra historia Así como nace Street Fighter en ellos Pero bueno Si los botones son sencillos O sea si son muy pocos botones La verdad es mil veces para mí mejor Lo que es uno de estos controles Pero si requieres de muchos botones Y tener acceso rápido a ellos Creo que es mejor un arcade stick Vamos a hacer de nuevo un ejemplo De por qué, para qué sirve por ejemplo Este tipo de controles Una de las mejores opciones Que para mí tiene Es el hacer inclusive combos Sin ni siquiera meter la mano ¿No? Por ejemplo este combo de Ryo Que son tres botones nada más Pero son estos tres Que es como que En un orden muy sencillo Y bueno Ahí no lo hice con tiempo Pero bueno Y si es aquí Pues de repente a veces Un dos puede estar aquí Uno acá arriba Entonces como que la configuración Se pierde un poco más En lo que es el timing Pero la verdad Con este tipo de controles Son excelentes ¿No? Otra cosa que tienen a gusto Eso depende Porque por ejemplo Hay gente que puede hacer Una U sencilla Con lo que es un control de estos Pero los arcades Es como que una Un aventón muy sencillo ¿No? Hacer lo que es un Hadouken Y creo que uno de los movimientos Más sencillos de hacer Es lo que es un Shoryuken Que es esto Oye Porque en lo que es Un control de stick Y depende con cual coge ¿No? Pero usualmente con estos Tienes que como que Tallar mucho más el dedo Y en un arcade La verdad Se resbala muy sencillo ¿No? O sea Es cuestión de Nada más como que Sobar Lo que es la palanca Y van a ir saliendo ¿No? O sea Es puro Sobar básicamente Lo cual si lo tienen Controlado Pues es muy fácil De acceder a esos movimientos Entonces De nuevo Depende de que tipo Pero también hay otras cosas Por ejemplo Los ataques en el aire Por ejemplo este Que tengo que brincar Al mismo tiempo hacer una U Que es como que Ir con Ay no me sale Que es ir como que Con la viada de la palanca Es como que Si notan No hago mucha diferencia Que nada más brinco Y sigo jalando la palanca Que es como que ¿Sí? Entonces brinco Y jalo la palanca Entonces Es como que Aprovechan lo que esto El movimiento Que ya estás haciendo Nada más Lo exageras Un poco más Y ya puedes hacer Un nuevo movimiento ¿No? Cosa que también Pasa aquí Pero es como que Un poco más difícil Porque es brincar Y después separar El movimiento Digo Habrá gente Que si tiene el skill Como que de hacer esto Aparte de brincar Pero la verdad A mi se me hace Un tanto Complejo En general Y bueno Yo creo que Eso en general Es lo que hace La mayor diferencia De un control A otro La verdad No es tan radical Y digo Si toman un poquito La historia Uno de los campeones Creo que fue hace dos años El campeón Del Evo De Street Fighter 4 Quien fue Luffy Él ganó con un control De Playstation 1 ¿No? ¿Y cuál es la ventaja De jugar con ese tipo De controles? Pues que Un control de Playstation 1 Salió hace Muchísimos años ¿No? Y tiene todo este tiempo Practicando con ese control Hasta el día de hoy Pues es obvio Que si adapta su juego A lo que ya conoce Que es ese control Va a jugar mejor Entonces Para cerrar el tema ¿Cuál control Tienes que tener Para jugar un juego de pelea? El que mejor Que te encuentres ¿No? Y si puedes evitar Usar este tipo de controles La verdad Yo te lo recomendaría Sobre todo por el gasto Digo Un control de estos Suele costar como 600 pesos Mientras uno como este Suele costar como 4000 pesos o más Entonces Es la verdad Más caro Pues son más Estorbosos Digo Tiene una ventaja Que la cual es que Te ves pro O sea Que dices Ah mira este vato O sea Va a dominar el lugar ¿No? Porque tiene hasta Su propia configuración Pero No No es tanto beneficio La verdad El simplemente Verte bien jugando Estos Estos juegos Es peculiar Por lo cual Para cerrar el tema Es el control Con el que más te halles Y si es con el control Que llevas muchísimo tiempo Jugando Pues adelante De hecho Si yo pudiera jugar King of Fighters Con un teclado Porque cuando lo jugaba Emulado King of Fighters Jugaba mucho mejor Con el teclado Que como era Con la palanca Adelante ¿No? Incluso Hay juegos que ya me acostumbré A jugar ahora Con lo que es El stick En lugar de Perdón Con lo que es un control normal En lugar del arcade stick Como lo es Marvel vs Capcom Se me hace raro Porque antes Sabía más en ese juego En lo que era Maquinitas Pero ahora Como que lo acomodaron Mucho mejor Para jugar con este tipo De control Entonces depende El jugador Y realmente No es una skill Que debes aprender Yo creo Es mejor Acostúmbrate a lo que sabes Y bueno Si quieres intentar Adelante Y si se te hace Sencillo adelante Pero no es necesario Es simplemente Una alternativa Entonces Espero que les haya servido Y nos vemos Próximamente Con nuevos videos Para seguir Tocando lo que es El tema de los juegos de pelea Y como se juegan Hasta la próxima Hasta la próxima